La brisa de invierno Tu cara a un madrigal, un madrigal Tilín, tilín, tilón Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal Tilín, tilín, tilón Campanas que toñen para mí tan dulce canción Reír, reír, reír Lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mí Campanitas de cristal Oye, qué bonito es el